y Hugo Sánchez. Pero lo cierto es que el juego estuvo muy equilibrado y los rojiblancos supieron aprovechar mejor sus ocasiones de gol. El primer tanto llegó en el minuto 59 en un magnífico pase de Quique que el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Enrique Setién, cabeceó espléndidamente. En el minuto 87, Minguez marcó el segundo y definitivo gol de un fuerte disparo desde fuera del área. Ahí tienen ese espléndido gol de Minguez que van a tener ocasión de ver ahora repetido. Un soberbio gol del centrocampista rojiblanco. Y aún tuvo otra ocasión el Atlético de Madrid en una falta lanzada magistralmente por Landávuru que estrelló el balón en el larguero. Los jugadores del Atlético de Madrid reclamaron penalti pero el colegiado del encuentro, García de Loza, estimó que la falta se había producido fuera del área.